Continuamos con Eduardo, obviamente, hablando. Los distintos precandidatos han hablado hoy de la importancia de que hoy se conozca la fórmula presidencial. ¿Qué análisis haces al respecto de esta situación? Bueno, eso, se ha instalado, digamos, esa idea como una cuestión de unidad de partido, como formas de surcir rápidamente diferencias que puedan surgir. Y bueno, es un valor si se resuelve bien, ¿no? Es decir, si es una mala resolución, al final la velocidad va en contra del efecto final. Eso es lo que decía José Mujica hoy en declaraciones, que la elección pasada a ellos les costó justamente la elección perderla al Frente Amplio por no resolver rápido el tema de la fórmula. Sí, ese es uno de los factores. Pero claramente una fórmula no es, primero, hay dos cosas de las fórmulas, que una se habla muy poco y otra se habla un poco más. Una es, primero tiene que funcionar cuatro meses, ¿no? Es decir, por resolverlo rápido, una fórmula que no funciona cuatro meses puede ser un problema. Lo otro puede ser más lento y funcionar bien, es decir, no el mismo día y funcionar bien, o puede ser más lento y funcionar mal, también, ¿no? Pero, digamos, la velocidad es un plus si después funciona, ¿no? Se supone que deberían tenerlo hablado previamente, más allá de lo que tengan que hacer políticamente o que sea correcto en cuanto al segundo, más votado, o sea, el que acompañe al primero, claramente más votado. Sí, sí, sin dudas. Y el otro punto tiene que ver con la función que tiene esa candidatura a vicepresidencia. Es decir, la función no como candidatura, sino la función en caso de ganar. Y ese es otro punto que, en realidad, se habla poco. Se habla mucho de un perfil para una campaña electoral y poco para una función de gobierno. Bueno, ese es otro punto que podría estar o no en discusión en algún momento de esas resoluciones, ¿no? Claro. Otra de las cosas, Eduardo, que también lo cito a Mujica, que fue el que lo escuché decirlo hoy, con el tema de si deben ser obligatorios o no, lo hemos hablado también mucho en BTV Noticias, él decía que, ¿por qué me van a obligar en octubre a votar un candidato que yo no elegí en, bueno, en las internas, en este caso, a fines de junio? Bueno, ¿qué debería pasar? ¿Debería cambiarse eso o no? Es un tema muy discutible porque hay razones para mantenerlo... Que las hablamos siempre, o en los medios y los propios precandidatos y políticos, cuando llegan las elecciones internas, ¿no? No se discute después al resto de los cuatro años. Bueno, ese es un debe que tiene el sistema en general con varios temas. Uno es este, ¿no? Es decir, bueno, primero los plazos que estamos teniendo, ¿no? Es decir, originalmente eran en abrirlas internas y terminaban en mayo del año siguiente las departamentales, se acortó un poco, corriendo un par de meses la elección interna hacia junio, sin embargo, sigue siendo largo, ¿no? Es decir, si uno mira a Argentina, por ejemplo, tiene las primarias en agosto, en octubre, a los 15 días de la segunda vuelta. Es decir, está mucho más comprimido. En varios países hay pocas semanas entre la primera y la segunda vuelta, acá hay un mes entero, entre la interna y la nacional hay cuatro meses. Es decir, bueno, ese es un punto. El otro es, sí, cómo se diseña todo el sistema y cómo se tratan de trazar reglas que sean, por lo menos, armónicas entre sí. Porque cada una de las elecciones tiene reglas que son distintas una a la otra, ¿no? Y eso es un tema también para que la gente también pueda tener claro cuáles son las reglas en las cuales se está votando. Y el otro es, bueno, hay argumentos para decir que sea voluntaria, porque es la elección de autoridades, pero es obligatoria para los partidos presentarse en este formato. Entonces, por un lado está la no obligatoriedad en términos de libertad de elección para los electores, pero una obligatoriedad para los partidos. Y por otro lado es, bueno, lo que sucede ahora no es solamente que define quién va, define muchas más cosas que lo que hablábamos recién. Es decir, define un montón de cosas que van a suceder en la oferta electoral de octubre y en la oferta electoral de mayo, ¿no? Y lo otro es que es obligatoria para los partidos. No es obligatoria para los electores, es decir, no es obligatorio ir a votar, pero los partidos que no se presentan en esta instancia no pueden participar en octubre. Y acá vamos a tener varios partidos que están jugándose el futuro. Es decir, bueno, si no alcanzan los 500 votos en esta elección interna hoy, no pueden participar en la elección nacional de octubre. Es decir, que hay muchísimos, hay muchos, por lo menos, partidos nuevos, ¿no? Unos 18. 18 partidos son en total que se presentan, ¿no? Ahí tenemos, bueno, sí, una serie de 5 partidos nuevos, nuevos, otros que han participado pero no llegaron a los 500 votos en la anterior, otros que participaron en octubre pero no llegaron al Parlamento. Es decir, bueno, hay una oferta muy variada, pero con un desafío para esos partidos nuevos, menores, en lograr movilizar esas 500 personas que concurran a votar. Muy bien, Eduardo, seguramente nos vamos a reencontrar a las 18 con nuestra edición especial. Nos vemos en la tarde, con mucho gusto. Nos vemos.